Hola, hola, hola amigos del signo de Sagitario. Bienvenidos una vez más a este tu canal. Para ti que eres nuevo, no dudes en suscribirte. Dale like a este video para que YouTube te notifique cada vez que nosotros subamos un video de estos. Recordarte que vengo con las lecturas generales, semanales. Que esta lectura es un poco alargada, que quizá resuene contigo esta semana, la que viene o la otra. Toma lo que te resuene para ti, lo que no deja es hacerlo al universo, ¿vale? Te invito a que nos sigas en Instagram como Orosopo Indio. Pero generalmente subimos, hago cada sábado un en vivo y ahí regalo preguntas personalizadas totalmente gratuitas. Nosotros aparecemos como Orosopo Indio, ¿vale? Vamos a ver, mi Padre Celestial, el universo que tiene para mi gente de Sagitario. Vamos a ver, Sagitario. ¿Qué hay para ti? Energía Central. Ok. Sumo Sacerdote. Ok. As de Espadas. Siete de Espadas. Seis de Copas. Nueve de Copas. As de Copas. Excelente. Veo muchas copas para ti. Voy a acomodar un poco la cámara para que veas muy bien tu tirada. Excelente. ¿Qué te puedo decir, Sagitario? Mira, tu energía central es el Papa. Es sumo Sacerdote. Esta carta me indica que es una persona sabia. Una persona que poco a poco ha encontrado la madurez. Que a cada situación que ha atravesado por su vida le ha dejado una enseñanza. Y que en este tiempo tú vas a tomar eso y lo vas a guardar en tu corazón. Y esto te va a ayudar a mejorar como persona. Así mismo podría indicarles que una persona mayor está como en tu pensamiento últimamente. No sé si es un padre, una madre o un tío. Pero es una persona mayor que te preocupa en estos momentos. Es lo que sale revelado ahí. También te podría indicar que en la parte laboral alguien estaría teniendo complicaciones. Alguien cercano a ti. No sé si tú brindarás un poco de ayuda a esta persona. O quizás eres tú y tu jefe quien te brindará como esa ayuda. ¿Vale? Para los que están solteros, esta carta me indica sabiduría y preparación. Es decir que prepárate, conócete. Porque próximamente quizás entres en relación y esa carta te dice tienes que estar preparado. Porque de lo contrario no se daría la relación que tú quieres. Porque cometerías los mismos errores que tal vez cometiste en un pasado. Ya tú sabrás cuáles errores se refieren. Para las parejas puede ser que me refiera a un compromiso. Quizás si no estabas formalmente comprometido, comprometida lo estarás. O quizás tu pareja pasará un tiempo contigo, unos días contigo. Y eso es por lo cual se ve como esa sincronía. La carta que continúa es en las de espadas. En las de espadas me puede referir a una decisión que ya tomaste. O una decisión que quieres tomar. Esta carta por lo general significa determinación. También me puede decir que en la parte laboral estarías en firma de una documentación. O estarías iniciando un contrato nuevo. Y te llamarían a firmarlo. O quizás tú llamas a alguien a que firme ese contrato. Para los otros también me puede significar a una mujer o un hombre determinante. Que tiene que ver con leyes o con papeleos. Que se comunicará contigo. Lo que pasa, lo que veo es que esta comunicación es un poco alterada. O sea, trata de no discutir con esta persona. Porque lo más probable es que se dé una discusión respecto a un documento. O un compañero de tesis, de trabajo, de estudio. ¿Vale? Para que lo tengas muy en cuenta. Para los que están con expareja, significa que esta persona ya tomó una decisión. Que va a darte comunicación y te la manifestará. Sí, este es un mes donde la comunicación reina, por lo que veo. Entonces, hay que ver cómo se torna el resto del mes. La carta central de tu energía principal es el siete de espadas. El siete de espadas es alguien que deja, que abandona. No sé si tú quieres dejar a una persona. No sé si tú quieres dejar atrás a alguien. No sé si alguien te decepcionó y tú quieres dejar eso ya en el pasado. O no sé si es que estás hablando con alguien. Esta persona de pronto está diciéndote mentiras. Es una carta de advertencia. Es una carta que dice, recuerda no confiar ni en tu propia sombra. Porque a veces apagamos la luz y desaparece. Entonces, tenlo muy en cuenta. Cuidado con las sociedades que hagas. Deja todo bien delimitado jurídicamente. Porque si no, traería problemas más adelante, ¿vale? Para el voto significa prosperidad. Significa que tomas lo que te sirve, te lo llevas. Lo que no sirve, lo dejas en el pasado. Y eso me parece excelente. Hablo también de bienes materiales. Quizás saques cosas a la basura o arregles como tu espacio. En la parte del amor es una muy bonita carta. Porque el seis de espadas es alguien que recibe lo que da. Si tú has dado amor, recibirás amor. Si has dado tranquilidad, confianza, vas a recibir lo mismo. Es una carta muy linda. Sobre todo para los solteros. Significan pretendientes, opciones por ahí. Personitas que te miran, ¿sí? Que te ven como una posibilidad. Y me parece excelente. Porque son personas que realmente valen la pena, ¿sí? Lo que pasa es que quizás tú en este momento estés pensando en una persona en concreto. Y esa acción es la que no te deja como progresar o no deja que esas personas como que entren de hecho a tu corazón. Porque ya tienes como alguien ahí metido, ¿vale? En la parte familiar también me indica una celebración, un apoyo familiar. Siento que tu familia va a estar un poco unida más en estos tiempos. No sé a qué se debe esta unión, pero sí sé que estarán un poco más pendientes de cada uno de sus miembros. Estarán haciendo cosas en colaboración. Estarán trabajando juntos. La carta de tu energía central final es el nueve de copas. El nueve de copas es la carta de la satisfacción personal. De la tranquilidad. No sé si culmina ya un estudio. No sé si ya estás en relación con la persona que quieres. No sé si ya te reconciliaste con esa persona y lo hablaste. No sé si esa persona tiene un logro, un triunfo en algo. Lo que sí sé es que esto te dará como paz y tranquilidad. O sea, tú en el fondo sabes lo que eres, lo que vales. Y vas a usar esto a tu favor. También puede significar ciertas opciones, oportunidades, comentarios de las personas que no van a causar emoción en ti. Sí, siento que tal vez te estarían felicitando por algo, pero tú te mostrarías un poco más neutro o neutra ante este tipo de aspectos. También te veo haciendo compras. Ten cuidado cuando salgas, por favor. No pierdas ningún documento, ningún dinero. ¿Vale? La carta que me cruza toda la tirada es el as de copas. Al igual que el signo de Scorpion y otro signo. Este as de copas es una excelente carta para que cruce las tiradas. ¿Por qué? Porque es la gran copa del amor, la gran copa de la tranquilidad, de la sabiduría, de la satisfacción, de la plenitud. Y es lo que necesitarás para este mes de junio. Plenitud, satisfacción, tranquilidad. Porque esto es lo que te va a permitir actuar de la manera en que debes actuar. También te podría indicar que habría una reconciliación con tu pareja porque estarían discutiendo a mediados de este mes o a mediados de la semana. Y finalmente se reconciliarían. Para los solteros me indica que hay un gran amor. Un amor que permanece, que a pesar del tiempo no se va. Que a pesar de que tal vez tú estés hablando con alguien más o a pesar de que esa persona ya tenga a alguien más. Ese amor todavía está ahí. Ese amor todavía perdura. Porque es una conexión fuerte. Es un amor verdadero que no es posible reemplazarlo con otra persona o reemplazarlo con otra situación. Porque realmente esta persona es una persona muy que llena. ¿Sí me entiendes? Es una persona que llena. ¿Estarías celebrando algo? O quizás un reintegro a algo o la venida de una persona. ¿Vale? Algunos de ustedes podrían estar enterándose que alguien está en embarazo. También les anuncio por ahí. Eso es todo lo que tengo para ti Sagitario. No olvides darle like a este video. Suscríbete si no lo has hecho. Pase bien en sus corazones. Los invito a que nos sigan en Instagram como Horóscopo Indio. Generalmente regalamos preguntas personalizadas gratuitas los días sábados. Dale like a este video. Déjame aquí un comentario que lo estaré leyendo. Pase bien en sus corazones. Dios les bendiga.